Bueno, y vamos con una de las noticias del día, como les adelantábamos al comienzo de la edición. La Cámara de Casación, la Sala 1, ordenó reabrir, aunque técnicamente sería abrir, ya que nunca había sido, se dio lugar al expediente. La denuncia del fallecido fiscal Nisman, la que hizo cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento en Le Parc, fue un voto por unanimidad. Tres, los tres jueces fallaron a favor de la apertura. Además del nombre de Cristina Fernández de Kirchner, se menciona al ex canciller Timerman, también a Larroque, a Luis de Lía, a nombres del anterior gobierno. La resolución fue adoptada por la Sala 1 del más alto tribunal penal del país, lo que permitirá abrir la investigación por la denuncia que hizo el fiscal en 2015, horas antes de aparecer muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero. El tribunal, conformado por los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y la jueza Ana María Figueroa, decidió entonces reabrir la investigación que, además de la presidenta, compromete también al ex canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque y a los piqueteros Luis de Lía y Fernando Esteche. El escrito de Nisman, que tras su muerte pasó diferentes estadios judiciales, sin avance alguno, también acusa al dirigente iraní Jorge Alejandro Yusuf Khalil, al ex juez Héctor Luis Irimia, y a Ramón Alan Bogado, supuesto espía de la ex SIDE. El fiscal Nisman manifestaba una supuesta colaboración de ex miembros del gobierno argentino que han, de alguna manera, colaborado para que la impunidad en esta causa reine en nuestro país. Lo que nosotros queremos tener no es la razón. Nosotros queremos tener la certeza que hicimos lo máximo posible para que los argentinos conozcamos la realidad de lo que ha sucedido y conozcamos si esta denuncia que el fiscal Nisman había hecho hay que desecharla o no. Y lo que la DAIA pedía es simplemente que se investigue. Nosotros no estamos señalando ni acusando. Nosotros simplemente decimos, necesitamos que se investigue, necesitamos que la justicia se expida. Lo que no puede ser es que se expida sin haber investigado. La denuncia había sido desestimada en ocasiones anteriores, en fallos de primera y segunda instancia. Ahora resta determinar qué juez quedará a cargo de la causa. Me gustaría que alguien analice en base a qué es esta denuncia. Denuncia que en lo personal me parece una payasada y una vergüenza porque Alberto Nisman, personalmente, por teléfono, en mi casa recibo la llamada y me avisa de que me van a meter una denuncia. Y así fue, te van a meter en una denuncia por encubrimiento, por defender el memorándum, por defender a los iraníes y todo eso. Mi respuesta fue cuando gusten. Había que poner a todos aquellos que apoyábamos y entendíamos que esta herramienta política que era el memorándum podía destrabar. No era lo mejor. Pero nada de lo que se dijo, nada de lo que se dijo ocurrió. Bueno, hay que aclarar que mañana se va a sortear el nuevo juez ya que la Cámara de Casación, la Sala 1, dispuso el apartamiento de Rafecas que fue quien dos veces se negó a abrir esta denuncia. Pero fue confirmado el fiscal Gerardo Policita que justamente había pedido casi medio centenar de medidas de pruebas a las cuales Rafecas no le hizo lugar. También la Cámara dispuso el apartamiento de los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal que son Eduardo Freyler y Patricio Ballesteros justamente porque ya habían rechazado la reapertura de este experiente. Recién charlábamos con Mariel, ¿cuál era la palabra justa? Reabrir, abrir, en realidad la palabra justa es abrir porque en su momento la justicia nunca abrió la denuncia de Nisman, directamente la desestimó. Esta es la historia de la denuncia que en su momento presentó el fiscal Nisman. El 14 de enero de 2015, el entonces fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman presentó una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y los dirigentes sociales Luis de Lía y Fernando Esteche. Se basó en supuestas negociaciones con Irán para exculpar a ciudadanos de ese país por el atentado a la mutual judía perpetrado en 1994. En ese momento, el fallecido fiscal aseguró que la presidenta y Timerman habían acordado la impunidad de Irán. Según Nisman, el pacto que contemplaba la creación de una comisión de la verdad perseguía el objetivo de dar de baja los pedidos de captura de Interpol que pesaban sobre los funcionarios iraníes. Su escrito estaba basado en decenas de escuchas telefónicas. Un día antes de ser interpelado en el Congreso de la Nación, el fiscal Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. Fue el 18 de enero. Días después, a través de una carta difundida en las redes sociales, la expresidenta Cristina Fernández denunció una operación contra el gobierno y puso en duda la hipótesis del suicidio. Las teorías sobre la muerte de Nisman se sucedieron por meses y también las acusaciones cruzadas entre el Poder Judicial, dirigentes políticos y el exjefe de los espías de la ex-side, Jaime Estiuso. Días después, Diego Lago Marcino, amigo y colaborador de Nisman, reveló que fue él quien le había prestado el arma al fiscal, ya que temía por su seguridad. Dije, ¿pero para qué la querés? Y él me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia. El 26 de febrero, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Nisman. Finalmente, tras una extensa disputa, la jueza Fabiana Palmaghini desplazó a la fiscal Viviana Fein de la causa. El fiscal Gerardo Policita fue quien pidió entonces 50 medidas de prueba, pero el juez Daniel Rafecas lo desestimó. El fiscal Germán Moldes apeló ante la Cámara Federal y la causa llegó a la sala primera de ese tribunal. Los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros confirmaron lo dicho por Rafecas. Más tarde, la DAIA se presentó ante la justicia con nuevos hechos y pidió que se desarchive el expediente. El juez Rafecas y la Cámara Federal reiteraron que no había delito y finalmente la causa llegó a casación, que este jueves decidió reabrir la denuncia de Alberto Nisman. Vamos a seguir con este tema en esta edición. En un ratito va a estar en nuestros estudios el ex vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolf, que fue uno de los denunciantes justamente contra el juez Rafecas por no abrir esta causa.